Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video les voy a mostrar algunos de los vestidos que están de moda. Espero se queden hasta el final del video. Hay muchos estilos de vestidos para todos los gustos. Pueden variar por su color, estampado, tipo de escote, largo, textura y tipo de tela. Entre los escotes puedes encontrar el escote cuadrado, escote redondo, escote corazón, escote profundo, escote hombros caídos y el escote asimétrico. También puedes encontrar vestidos con diferentes tipos de mangas, como las mangas abullonadas o abombadas, mangas tres cuartas, manga larga, vestidos de tirantes y mangas tipo campana. Por otro lado, también puedes encontrar diferentes diseños en la parte inferior del vestido. Algunos entallados, otros con botones, holgados, con aberturas y con holanes. Bueno hermosas, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó por favor regálame un like. Nos vemos en el próximo video. Chao.